No crean de mí en el mar, ni en lo que dirán, ni en lo que dicta la sociedad No soy de mí en mi sangre, soy de nadie más, no siento nada del daño, nada mal Y ese es mi amor Oye, me encanta, bienvenidos a Cojo Sí, bienvenidos Este programa va a estar muy requete muy Porque tenemos unos invitados muy especiales Y ya pero no estaré haciendo tanto rollo ¡Vela Nova! ¡Vela Nova! Perdón ¿Cómo están? Hola Hola, hola ¡Vela Nova! ¡Vela Nova! ¡Vela Nova! Bienvenida, Paisana Ay, bienvenida Gracias, Paisana Sí, Paisana ¿Cómo Paisana? Paisana, pero es que ella es de Sinaloa Pero no precisamente de Culiacán Yo sé de los Mochis Ay, pero estamos cerca Oye, pero qué padre voz tienes para ser de allá de los Mochis Ay, que te pases, hay mucho talento allá en las Mochis No, yo sé, mamá Yolanda, talentosa Y guapa Esta no es de los Mochis No, digo, digo Pero de cerquita Ah, eso sí, hay mucho talento y gente muy guapa y muy linda Sí Pero cantando otro tipo de onda, de música ¿Tú qué onda? ¿Tú eres la rara de allá? Que decían, esta no canta... Oye, sí, es cierto Sí, la verdad La tambora y todo ese rollo Sí, sí, era así, pero con mis papás nada más Nada más Y la neta, la neta es que sí me sacan a bailar banda, pero era bien mala Siempre andaba pisando a todo el mundo Y ya por eso ya no me dejaron de sacar a bailar ¿Y a ti nunca te pisaron? ¿Qué? Ay, qué luna eres ¿Que si a ti nunca te pisaron como gallina? Bailando banda Oye No, no me pisaron Pero... Ya, mira, yo quiero decir ¿Pero qué me haces? ¿Qué? ¿Qué? Ya se me olvidó porque estábamos con que si te había empezado como gallina De las canciones Que entonces tú que fingías, salías y fingías que te sabías las canciones Ah, claro que no ¿Te sabes alguna? ¿Cantas banda? No, yo salía... ¿Banda? Una de Lola Beltrán nomás Ah, échate una de Lola A ver, eso es un pedacito, a ver Échate una de Lola A ver, una de Lola, sí Pero un pedacito Sí, un pedacito Cucurrucucú paloma Cucurrucucú no llores Oigan, de verdad, que gente tan talentosa somos por allá, muchacha Oye, ¿y en Guadalajara qué hay? Mariachis Mariachis ¿Qué hacen por allá? Ay, los mariachis como que... Los mariachis callaron Es más fácil de cantar, ¿no? Que la banda y todo el rollo Eso no era banda, eso era Lola del... No, no, no Eso era de Mariachis La Lola del Rosario Oye, a ver, ¿cómo estuvo? Yo leía ahí algo de que ustedes nunca habían oído una voz así tan padre como la de aquí de Denise Y dijeron, sí, voy a trabajar con ella, queremos hacer un grupo Y por eso hicieron Belanova y todo ese rollo ¿Es verdad? Más o menos Pero no Más o menos ¿Cómo? Porque, ¿cómo estuvo? A ver, cuéntanos rápido ya, a breve Rápido Sí, en Telegrama Denise llegó a un lugarcito donde yo estaba tocando y empezó a cantar una canción Se subió a improvisar Ajá Y sí cantaba medio muy Bjork, ¿no? Muy... Ajá Pero ¿quién nos peló, la neta? Llegaron con el demo aquí a México y ¿quién nos peló? Nadie Nadie nos peló No, fíjate que curiosamente... ¿La neta? No, nadie Porque no está fácil Fíjate que curiosamente a mí me tocó con el grupo que estaba Fuimos a... ya es bueno, ya habíamos grabado unos discos Estábamos ya en el último disco y me tocó ir a grabar, bueno, ir a tocar a Nueva York Y allá le di un demo a Memo Gutiérrez, que es el director de Sony Y él se trajo el demo y él se lo dio a otro amigo aquí en México, que era el demo de nosotros de Belanova Y así fue como llegó a las manos de Alejandro Enríquez y... Pero ahí lo tenían arrumbado Y lo tenían arrumbado y nos hablaron por teléfono y ahí fue cuando grabamos Después de dos años Cuando les dijeron... Este... muchachos, ya vengan y canten una canción O sea, alguien estaba limpiando, se encontraron el demo por ahí y lo pusieron Mira... A ver, ¿estos quiénes son? Fulanitos Nos juntamos en el 99 y nos llamaron en el... 2002, 2002 Ay, imagínense Fueron tres años de estar en casa Esperándole llamar Nosotros, o sea, todos tocábamos Casi o por mientras, ajá, ¿qué se ha dedicado? No, pues tocábamos con otra gente Sí, estábamos tocando, abrimos conciertos Ustedes pueden decir, la vimos muy difícil y ahora ya nos gastamos muy acá No ¿En el mejor momento o les falta mucho más? Pues claro que nos falta ¿Qué les falta? Pues todo, pues hacer más canciones O sea, digo, al final de cuentas Pues lo primero que te dicen en la casa es Ay, hija, vas a acercándote, vas a morir de hambre Ajá Entonces uno hace canciones porque le gusta Ajá Entonces nos sigue gustando hacer canciones Entonces queremos hacer más canciones Que nos gusten ¿Y cada disco cambia de un poco? Sí, sí, sí Va, más o menos sí O sea, sí es así como mi estilo Pero sí varía un poco Por ejemplo, en el disco anterior que es Fantasía Pop Era así como más onda Japanese Así como medio manga Y ahora sí es más como del futuro ¿Nunca te vas a decir con bistecs como Lady Gaga, verdad? Ay, no Eso no es cómodo, no No Ni voy a andar con botas de jirafa Es que tengo una amiga que trae una No, es que tengo una amiga que trae unas botas como de jirafa Ah Yo no Mira, qué educativa No es porque le dije que las de ella le sudaban las patas No, 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 no Mija, lo que veas A la calidad Pero esa jirafa muerta Oye Oye, quedamos que iba a ser la venganza hoy A ver, ¿cuál es la venganza? ¿Por qué? Del primer programa Porque esta nos mandó a hacer pizzas Y nos andaba ahí montoneando Y diciendo cosas Te pregunté que si tenías piojos Ay, bueno Se ofendió la muchacha Yo no me ofendí Y luego Yo no me ofendí ¿Qué dije? ¿Qué más? Estaban peleando ¿A ti qué te agarraron? No, no te agarraron Porque le dije que estaba bien ruco para el grupo Yo sigo ruco todavía Oigan, ya me imagino un catfight de dos sinaloenses Porque son de No, yo no estaba peleando Enojándose y aguas Yo decía Ah, esta morra segura de ser de Culiacán Pero no le va a hacer caso ¿Eh? Te caí bien gorda y andabas afilosa No andaba afilosa, morra Si hubiera andado afilosa No estaría Tiempo No, no, no Si hubiera andado afilosa No estarías aquí para contarlo Oye, déjame aclarar algo Te digo, te digo Oye, este Ay, Paisana, tú eres de Sinaloa Y tú me dijiste De Guadalajara No, es cierto Hijo, le dije tan vergüenza A ver, es que es virosa Cállate, tú no lo vas a ver ¿Cómo eres, Denise? ¿Cómo eres tú? Claro que como soy Digo, ¿cómo eres? ¿Qué haces? ¿Qué actividades haces? Ya te quiere conocer Porque ya no le caíste mal ¿Pero qué? ¿Pero cómo te lo sé? ¿Qué haces? Tiene un perrito ¿Qué? Sea Romeo Este ¿El perrito Romeo por qué? Romeo Ay, porque está bien bonito ¿Qué raza es tu perrito? Es un chihuahua Chihuahua cabecita manzana Ah, muy bien ¿Amarillito? Cafecito Con una carita blanca Ah, también tomo danza aérea También tomo jazz Me gusta mucho ¿Cómo es danza aérea? Por favor, por favor Pues así, como acrobacias ¿Telas, verdad? No, no son telas Y aro Yo hago aro y trapecio Yo hago aro y trapecio ¿Y tubo? Bueno, ya cada uno escoge lo que quiera hacer Claro, hay muchos Si quieres hacer tubo, pues tú haces tubo Si yo tengo muchas amigas que hacen tubo Y me gusta mucho leer también, ir al cine ¿Sí le gusta leer? Sí, 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 mucho A ver, ¿qué es lo más raro de ti? Ay, no sé, güey No sabes No sé ¿Qué es lo más aburrido de ti? ¿Y lo más padre de ti? Ay, ya, cálmate ¿Tú qué me quieres hacer aquí el test de...? No sé No sé A ver, ustedes díganme Fíjate, nunca se ha preguntado Nunca se ha sentado a preguntar ¿Tú qué es lo más raro de mí? ¿Ocho por siete? ¡Cifenta y seis! ¡Ay, Joe! No sé Lo más raro de mí Puede ser que empecé a hablar a los nueve meses Ay, qué mamá ¿Y cuál fue tu primera palabra? ¿Es en serio? Foco ¿Poco o fo... Poco, poco No, sí, empecé a hablar a los nueve meses ¿Es en serio? Es en serio Oye, qué bien ¿Y los dientes a qué antes salieron al año? No sé, no sé, güey Pero a los nueve meses empecé a hablar ¿En serio? ¿Cuándo, cuándo presenté al año? Sentaron mis papás Y no en el pañal Ay, güey, no me hagas eso Si no me acogiste algo raro ¿Quieres ser algo raro? Sí, sí, tengo Ay, por ejemplo, otra cosa rara es que nací El ocho del octavo mes del ochenta Y mis dos hermanos que siguen No son del mismo mes Pero son del ocho Esto es raro, ¿no? Está raro O sea, ¿y tu mamá era raro? Mi mamá es de agosto también, sí Tu mamá se calentaba todos los días número... Viendo el chavo del ocho No, pero eso se casó el setenta y ocho Qué chistoso que te siga el ocho Sí Algo quiere decir Si alguien sabe qué quiere decir Tan sospechosa el ocho por ocho Ah, los de la numerología La numerología Sí, pero yo soy del ocho del ocho del ochenta Mi mamá nos hicieron el ocho Mis papás se casaron el setenta y ocho Y así ¿Y tú tan flas y era guapa? Para que fueras un ocho Sí ¿Mandé? Tú tan delgadita y era para que fueras un ocho también Dos bolas de... Ay, no me... Por el ocho hacerle una hora al día ¿Y ustedes qué hacen, por ejemplo? Cuando no están trabajando El disco, ¿no? ¿Qué hacen? Porque, bueno, yo estoy con mi hija ¿Tú no haces nada? Yo estoy en mi casa con mi hija, con mi esposa ¿Cómo se llama tu hija? Carolina Carolina Un saludo a Carolina Déjenme decirle algo Edgar dibuja increíble Es súper bueno Él me prometió un cuadro desde que lo conozco Nunca me lo ha dado Espérate, espérate ¿Dibuja o pinta? Pinta y dibuja Y también hace fotos Y toma fotografía ¿Ya ves? Pero ya lo dijiste Yo loco, no te hace el cuadro Míralo Yo soy Edgar Digo tú, Ricky Él es Edgar Richie Edgar, Richie, tú, Richie ¿Y por qué no le has dado el cuadro? Por mala onda que es Oiga, descuérdense ¿Por qué creen? Ya nos tragamos el micrófono Y tenemos más invitadas Que tenemos que invitar Que pasen aquí al foro Para que no sacan tanta plática Valga la redundancia Por favor Porque van a hacer un programa de cocina Fipo Iron Chef Pero va a estar más padre Porque va a estar aquí en Unicable Y son dos conductoras Que son Dafne Molina Bienvenida Y Chef Ana Paula ¡Héale! ¡Bienvenida, Paula! ¡Oiga, qué guapas! ¡Gracias, gracias! ¡Hola! ¡La chaparrita de Dafne! ¡Gracias, Ana Paula! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas Oiga, qué guapas ¿Cómo se hace? ¿Cocinan o qué? ¿Cómo se hace? Claro, desde luego Siempre Bienvenidas, bienvenidas A ver, ¿sabes cocinar, Dafne? Tú no te hagas la mosca muerta Ni haces saber cocinar No, sí se cocina Sí se cocina Vaya, gourmet y como chefs No, pero sí sé cocinar ¿Qué cocinas regularmente? Cocino unos huevos Cocino Pollo, no ¿Quesadillas? ¿Quesadillas? No, sé cocinar Pollo, carne ¿Tú por qué me das jodazo, Ana Paula? No, no, yo nomás te quería recordar Todo lo que yo vi que hizo en el programa No, miren, ahí está Ahí está la presentación de Prime Gourmet Está padre, oigan Está increíble, la verdad Está padre las imágenes Como que se ven padres Me gusta No, es un súper programa De verdad, no se lo pierdan Se van a divertir muchísimo Ajá Y además van a tener muchísimas ideas Para poder hacer platos en su casa Y sí, sí los vamos a poder hacer O va a ser el ingrediente secreto Ratón No Ellos son tres invitados Son tres invitados Cada programa Y ella es la juez Paulina es la que dice Quién gana y quién pierde Realmente tuvimos platos deliciosos Hicieron cosas muy, muy interesantes Un día nos estábamos Sí, hubo un incidente muy simpático ¿Te acuerdas, Dafne? Ya que algo picaba Y decíamos, bueno Voltea, Dafne Está probando un plato Íbamos de repente ahí en el foro Y decíamos, a ver, vamos a probar A ver cómo va, ¿no? Y de repente Dafne empieza a decir Pica un poco Pero así como la ves de linda y educada Y la lágrima fue un poco Cuando nos tocó probarlo a los demás Nos dimos cuenta que no picaba un poco Que era una como alergia Que estaba sucediendo en nuestra garganta Y que picaba tremendamente Pero yo decía Seguramente trae un ingrediente Secreto Secreto Que igual soy alérgica Vídeos ¿No? Y ya mi garganta estaba bueno No, no, no sabes ¿Qué era el ingrediente secreto Que te cerraba la garganta Para no poner No, yo creo que ahí, ¿sabes qué? Fue algo muy extraño Fue, yo creo que una reacción Entre la mezcla de ingredientes Que hicieron en ese puré Y verdaderamente algo Que nunca había pasado Algo totalmente extraño Para todos ¿Qué platillo es el típico mexicano? Lo que pasa es que es toda la cocina Del centro del país Y hay cosas muy interesantes Bueno, el tema de los insectos Es una Una de las De los Pobres No había comido aquí Obvio Comían insectos Se está burlando ahí Porque no sé ¿Qué es el tubérculo Hasta la fecha? Hay muchos Es una especie Hay muchos tubérculos O sea, como Claro, tubérculo Grande Tubérculo, chico La yuca Parece que somos paisanas Porque yo no soy así Como tú, Yolanda Gracias 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 Estoy emocionada Porque estoy muy bien Un aplauso Estoy emocionada Porque estoy ¡Polla!